Hola buenas, bienvenidos a mi canal, en esta ocasión os quiero traer un vídeo sobre periféricos, en concreto vamos a hablar del Truthmaster T300 Son bastantes los suscriptores que me han preguntado que volante comprar para inicio, y casi siempre la pregunta es la misma, T300 o Logitech G29 A continuación os despejaré esas dudas Para ir viendo de fondo mientras yo les voy comentando con mi dulce voz, que me parece un volante otro También estaréis viendo el volante de nación, el T300, y os iré hablando de las sensaciones, o que cosas creo que son mejores y que cosas creo que son peores Porque no todo en el T300 es mejor que el G29 Vamos a empezar primero lo que sería por el aro, el aro que no la base El aro del T300, al menos el que tengo yo, el Ferrari Cantara, fue una de las cosas que me hizo decantarme por este volante Dado que con el Logitech, al ser un aro de 27 centímetros, el Logitech y el T300 de Ferrari Cantara que tengo es de 30 centímetros La diferencia es básicamente la sensación de conducir un coche a tener un juguete El Logitech es tan pequeñito aro que da la sensación de estar en un juguete, que no es un volante de un coche Nada por el estilo, dado que los volantes de los coches reales por lo general suelen ser de 33 o incluso 35 Pero muchos volantes de competición son de 30, o sea por lo cual este Ferrari pues podría estar a escala de un volante real Aunque por lo general ya les digo que es 33 centímetros, la medida más estándar que suele haber en volantes Tanto de competición como de coches de calle deportivos más o menos dentro de una gama ¿Qué cosas vamos a puntuar del aro respecto a uno y otro? Ya no solo el tamaño, por ejemplo mi modelo tiene piel de alcantara que la verdad que está muy bien El tacto es increíble Pero también voy a decir que es un punto negativo porque te obliga a jugar siempre con guantes Porque si no el cuidado de la alcantara se destroza muy rápido Y la verdad que para un volante de uso cotidiano, si no queremos estar complicando ni nada por el estilo El cuero casi que es lo mejor porque no lleva casi mantenimiento No tienes que preocuparte por si quieres jugar hoy con las manos mañana con los guantes Pero bueno, la verdad que decir que el tacto de la alcantara es muy pero que es muy muy bueno Tanto cuando estás con los guantes puestos, notas ese pequeño colchón que tienes La verdad que la sensación es muy buena y como servir a los guantes también La verdad que está bastante bien, sobre todo para no perder el control del volante y demás Está muy pero que muy bien Otra cosa dentro del aro, los botones, la disposición de los botones En el Logitech, en el G27 los botones eran 3 botones laterales a cada lado de las aspas del volante Lo cual era un poco raro, los botones rojos chiquititos Y en el G29 pequeños pues básicamente viene a ser un mando de consola de Playstation Y en el G9120 un mando de Xbox adaptado al volante Lo cual lo hace ver un poco como futurista y un juego De nuevamente viene a ser un juguete más que un volante de simulación Sin embargo, este volante Ferrari viene en réplica del Ferrari de carrera O sea, con lo cual, los botones y todos están en el mismo sitio Y la verdad que eso da una sensación de ignación mucho mayor De estar manejando realmente un coche y no un juguete Además que notas que la disposición no lo resta bien pensada Que es ergonómica, que los dedos te piden ir a esos sitios Que el Rotary está donde debe estar Cosa que no tiene el Logitech, no tiene el Rotary Aunque el Geventry va a decir que trae uno, creo Que trae uno abajo de redondo como el que tenía el Dreaming Force Igual con un el Eso sería respecto a lo que sería el aro Para mí el aro es muy superior al de este Ferrari Pero es muy superior al del Logitech Básicamente considero que esto es un aro de competición Y el otro no dejaría de ser más que un juguete ¿Vale? Otra cosa, el T300 el aro lo puedes extraer Y lo puedes cambiar en la base de T300 por distintos aros Puedes poner aros redondos, aros cuadrados tipo Formula 1, de cuero Y eso es una ventaja bastante buena de la base del T300 y del aro Que puedes modificar los aros Sin embargo el Logitech pues para modificarlos tienes que hacer mod Y soltar tornillos y demás Y eso pues oye Hay algunos que no nos gusta demasiado estar traqueteando Porque no somos muy hábiles con esas cosas Y nos da un poco miedo pero de la garantía y demás Entonces con lo cual con el Pro Master no hay problema en cambiar aro Porque viene pensado para ello Las levas Las levas en el Logitech tienen la sensación de ser muy blandas De hecho es una de las piezas del volante que suele fallar con el uso muy prolongado del tiempo Suele fallar a una de las levas Empieza a perder el click y simplemente el botón funciona Funciona pero pierdes ese click y pierdes esa sensación Sin embargo en el aro del T300 el click es mucho mayor Notas como que la leva está actuando y funciona Apalanca más El tacto es mejor No es de un aluminio tan maleable, tan blandito Es más duro el aluminio No tiene juego Sin embargo la del Logitech Notas como que es flexible Como que se dobla detrás de ti Y eso pues le quita un poco de inmersión lo que es al aro Dentro de lo que es la base, la base del T300 Llevo un año con este volante Con lo cual puedo hablar con bastante criterio de cómo funciona el volante Quería dejar mucho tiempo para hablar del periférico Cuando yo estuviese bien adaptado Cuando yo viese ya todo Y también decir que llevo siendo usuario de Logitech desde que tenía 15 años Ahora tengo casi 31 En breve cumplo años Y vamos, llevo todavía con Logitech O sea que sé bastante bien de lo que hablo Respecto a la base En este apartado vuelve a ganar Truth Master Para mí Porque en Logitech Voy a explicar Nunca me olvidaré de las palabras de mi amigo Vicky Ragnar VR Gaming en YouTube Que él decía que Con toda razón del mundo Que en Logitech funciona raro lo que es el For FIFA Básicamente es O tiene For FIFA o no tiene Me explico Logitech por lo general cuando coges un bache Pega un traqueteo Cuando coges un piano Pega un traqueteo Cuando te tallas Pega un traqueteo Pero no hay matices El coche si está arrancado El volante no vibra Ni se mueve Ni hace nada El volante está quieto De hecho el centro del volante Por lo general Resuelve en una zona muerta Que prácticamente no hay For FIFA Ni funciona Y eso La verdad es que te saca un poco de emisión Sin embargo La base del T300 Que es por lo que mucha gente se la compra Tiene un rango muy amplio de matices Por ejemplo Si tú estás jugando al Votraco O estás jugando a cualquier juego de coches Racing o el que sea Cuando el coche no es coche arrancado Simplemente estando en pista El volante vibra No traje una vibración Me parece que el coche cruza arrancado Y que se está transmitiendo La vibración del motor al volante Cuando el tuco es un piano Hace una vibración suave O sea De golpes laterales Pero que no viene a ser la misma Por ejemplo Que cuando colisionas O cuando obtienes una pérdida de fracción El coche desliza Y se te va completamente hacia un lado La verdad que los matices del Forfibak Son muy pero que muy diferentes Porque no es igual La vibración que tienen en asfalto Por ejemplo En un juego de rally Que la que tienen en tierra Sin embargo En el Logitech Es todo como muy plano ¿Vale? Las fuerzas muy grandes Dentro de lo que son volantes De esta gama Pega un bombazo muy amplio Pero no tienen otros matices No hay matices detrás De ese Forfibak O de ese cañonazo Que puede llegar a pegar en un bancho Si nos referimos a términos de fuerza De Forfibak Casi que pienso que la base G27 O G29 Tiene más fuerza Que la de 300 Pero es eso No tiene matices Entonces realmente Esa fuerza no importa Porque no O sea No le está mostrando información Si el instrumento te está dando Dureza Que está descolocando el coche Y demás No sabes realmente Que está pasando En las ruedas del coche Ni en la tracción Ni absolutamente nada Con lo cual es fuerza innecesaria Después también En el apartado de sucesión La base de 300 La verdad que tiene Como una especie de tornillo Como si fuese Un torno O un sinfín Una especie de sargento Por así decirlo Que no metes a los lados Que la verdad La primera vez que la ves Y tienes del Logitech Piensas que ese sistema No va a funcionar Que no es bueno Que en plan Esto no va a agarrar bien Pues para nada O sea Es fuertísimo Agarra muchísimo más Que la del Logitech De hecho Una vez que lo fijes Si tienes una mesa Más o menos buena De madera En la que no sea deslizante Pues una vez que lo fijes Yo creo que no vas a tener Que moverlo más nunca En la vida Porque se hace Uno por la mesa Y ahora El último apartado Que sería La pedalera Aquí es donde Sale ganando El Logitech Pero con una diferencia Abismal Pero abismal La pedalera De 300 Al menos en mi caso Viene la de tres pedales La T3PA Que no la Pro Viene la T3PA normal Y otros T300 Los más normalitos Traen la de dos pedales En cualquier caso Los pedales son Muy Pero que Muy limitados Son pedales de plástico Con una resistencia Mínima El freno Por ejemplo Yo lo compararía Con Digamos que No sé si han probado Un Dream 4GT Un pedal plástico Muy blandito Pues quizás Un poquito más duro Pero la calidad Más o menos Del pedal Viene a ser algo Parecido a eso Son los que Más decorado Y con más empaque Con sus Plesquinas de aluminio En los que En los reposapiés Y tal Pero no deja de ser Detrás lo que hay Un pedal de plástico Con un muelle Muy blando Que no es suficiente Para lo que sea La simulación De hecho Casi todo el mundo O todo el mundo Que compra el T300 Y le gusta la simulación Los pedales Los descarta Automáticamente Y busca otro Sin embargo Los pedales Del Logitech Tanto G27 G25 O G29 Son muy buenos Ya por si De fábrica Tienen una dureza Respetable Una dureza buena Y son todos de hierro ¿Qué es lo bueno De esas pedaleras? Que además Tienen muchísimo Mod Tienen Nissin Tiene Leoborna Sensores Haul Y muchas más cosas Y con el Nissin Con los muelles Nissin Podemos conseguir Una dureza Que casi como La de un pedal De competición Muy Pero que es muy similar Tanto Nissin Recomendado 100% Para los que tengan Esta pedalera Nissin En pedal Del freno Y en el acelerador Vais a notar Un tacto Brutal El freno Para hundirlos Al máximo Imposible Y el acelerador Va a ser mucho más duro Con lo cual Vais a tener Mucho más Rango Y tanto Para ser más progresivos A la hora de dar gas Y ahora por último Conclusión final T300 O Logitech G29 O G27 Vale Yo diría Que si sois iniciados En esto de la Simulación O queréis empezar Sin duda Vuestra compra Actualmente Es el Logitech El G29 O el G920 Cualquiera de los dos Ya sabéis que el G29 Solo válido Para PC Y PS4 Y G920 Solo válido Para PC Y Xbox Vale Por qué recomiendo El Logitech Pues porque calidad Precio Es bastante Más competitivo No mejor Porque mejor No es la palabra Porque mejor Es el T300 Pero es más competitivo Tienes un volante Con mejores Por así decirlo Destaca en todo Un poquito Vale El volante es un poquito Peor que el T300 El aro es un poquito Peor Los pedales Si son mejores Pero en el conjunto Digamos que es un volante Bastante completo Que no necesita Modificaciones Que no necesitan Un gran mantenimiento Que no tienes que conocer Mucho de lo que es El volante Ni tienes que saber Mucho de este mundillo De simulación De como cuidarlo Y demás Sin embargo El T300 Por el contrario Si tiene esas pequeñas Cosas Que son distintas A la Logitech Por ejemplo Los aro se intercambian El aro para conectarlo Hay que poner un tornillo De rosca chapa Que viene Hay que atravesar El plástico Con el uso Se va soltando Unos tornillos laterales Que hay que apertar Hay que tener una serie De mantenimiento Que si no te lo explican Pues a lo mejor Vamos Te puedes cagar El volante O lo que sea Y sin embargo Con el Logitech No te va a pasar eso Porque el Logitech Es un volante De verdad 4x4 Pero por el contrario Si tu ya tienes Un G27 Un G29 Y buscas algo más Pero tampoco tienes Un dineral Como para comprarte Un Fanatec V2.5 O un OpenSingWheel O cualquier otro Estorante Que pasan los 700 euros Pues el T300 Puede ser Una grandísima compra Y en especial Este Ferrari Acantara Más que nada Por ese aro Del tamaño O te puedes comprar Lo normal Y después más adelante Comprar el aro Puede ser Una gran compra Porque la verdad Que te digo Vas a notar Un Ford Fibas Muy diferente Un rango Que no tienes Con el Logitech Y te aconsejo Si no tienes Pesas a comprar Pedales a futuro Que si vas a quitar Tu Logitech Te guardes la pedalera Y vendas solo el volante Y te guardes la pedalera Para con el cable Leoburnan Enchufarla Y tener El volante Trussmaster Y los pedales De Logitech Sería el cambio Más idóneo Para si quieres Cambiar volante Pero si vais a iniciaros Yo os recomiendo Sinceramente El Logitech Ahora mismo Lo puedes encontrar En muchas páginas Por 220 240 euros Y sin embargo Este Ferrari Alcantara Creo que pasa Los 350 O 360 euros En casi cualquier lado O sea Con lo cual Tiene un precio Más que competitivo Y yo creo Que es el mejor volante Para iniciarse Lo dicho Iniciados Logitech G29 O G920 Veteranos O hay gente Que quiere ascender Un poco más En lo que es la simulación Trussmaster 300 Ferraria Cantaradillo En la ciudad Qué quiere fats En la ciudad Cuantarada En el tiempo Cuantarada